Vamos a terminar todo el miércoles que viene en la reunión de APAC, pero en principio el circuito se va a hacer el 8 para las dos categorías, las dos clases, perdón. La idea nuestra, lo vamos a plasmar en el reglamento, es que corran primero, o sea, va a haber dos clasificaciones, el titular clasifica para su carrera, el invitado para su carrera. La idea nuestra es que corra primero el titular y después el invitado. Las dos carreras van a ser el domingo, una a las 11 de la mañana, la otra 13 de 30, de clase 3 me refiero. Y el 50% del puntaje que gane el invitado va a ser para el titular del auto. Eso es lo más importante, lo más destacable. Después el resto son temas específicos de la carrera para tratar de no dejar nada librado al azar, pero bueno, lo más importante es esto que te acabo de decir.